Gracias. Desgraciadamente el cáncer sigue siendo una de las principales enfermedades y causas de muerte que afectan a nuestro país. El esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Salud para proporcionar a nuestra población de más y mejores centros de prevención, detección y tratamiento del cáncer con tecnología de primer nivel merece, doctor Payet, un especial de reconocimiento por nuestras partes. Y creemos que la culminación y puesta en marcha ya casi inmediata de este centro es una de las muestras del avance que hemos tenido haciendo, sobre todo en el caso de la atención ambulatoria que permite atender de manera oportuna a miles de pacientes. Se calcula, dijo usted doctor, alrededor de 400 mil atenciones durante el primer año en este nuevo hospital que está a disposición de toda la ciudadanía, de todos los hombres y de todos los... En los próximos cinco años atenderemos a muchísimos más pacientes de este lugar y ayudará también a la detección temprana del cáncer y a la prevención, como dije anteriormente, de sus efectos. En medio de la pandemia, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades que tenemos, se mantiene este tipo de atención. La familia del INE, en particular, que es el primer centro especializado en tratamiento de cáncer, como lo he recordado, que tiene muchísimos años, celebrando 81 años sin malos recuerdos de existencia, ocurre en un momento muy especial. Hoy es el día mundial. Hoy es el día mundial de lucha contra el cáncer y creemos que es extremadamente oportuno el que podamos inaugurar este centro el día de hoy. Yo creo que debemos continuar trabajando, agradecer el esfuerzo y asegurarnos que en conjunto, durante los próximos años, podremos de una manera mucho más clara avanzar en la dirección de mejorar la calidad de vida en nuestro país, sobre todo en momentos tan críticos como el que estamos viviendo ahora.